vamos a utilizar el soporte para hacer sentadillas, vamos dando de vista el sedentarismo en el invierno, lo agarramos aquí y hacemos esto, lo cambiamos vamos a utilizar este palo, lo vamos a poner aquí para trabajar la cintura, vamos fino y rompemos, solamente vamos a utilizar la cintura, rompamos la parte de atrás Saludos, que tal, aquí con ustedes de nuevo, yo quería hablar con ustedes porque no sé y espero que sí, disfrutaron la presencia de Rubén que es un muchacho que trabaja con nosotros pero es además de eso un entrenador número uno, no solamente nutricionista pero como le digo, número uno como entrenador y lo invitamos específicamente al corazón de la medicina para que le mostrara muy claramente y de manera tal vez sencilla el por qué no hay necesidad de ir a un parque por qué no hay necesidad de trotar en estos 6, 7, 8, 9 meses de frío, por qué no tenemos que salir en el medio de un aguacero si en nuestro país o simple y llanamente si está lloviendo o la seguridad del sitio donde vivimos no es recomendable en el sentido de que si salimos por ahí pueden asaltarnos o lo que sea queremos que usted obtenga el beneficio del ejercicio, no importa en qué tiempo estemos, cómo esté la atmósfera y nosotros como le dije enviamos a Rubén para que le enseñara, le mostraran ciertos tipos de ejercicios que ustedes pueden hacer y que le van a dar el mismo tipo de beneficio desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista psicológico porque recuerden que no es cuestión de tirar nada más músculo y verse bien, es una manera efectiva de prevenir esos infartos de mejorar la circulación, de evitar que engorden, de aumentar el colesterol bueno, de servirle como anti-ansiedad, antidepresivo para evitar esa cantidad de cánceres que hemos hablado con tanta frecuencia, igualmente para prevenir, por qué no esa enfermedad que nos está agobiando y afectando, si no a nosotros específicamente algún familiar o amigo la diabetes y la obesidad, entonces nosotros queremos que ustedes entiendan, que absorban que de una manera importante hagan parte de ustedes, de que realmente no busquen como la excusa de que está frío para no hacer ejercicio. La otra cosa que nos sucede extraordinariamente y yo soy tal vez su principal testigo, es que el cansancio por el tiempo que trabajamos por las miles de cosas que hacemos, nos quita el deseo de que cuando lleguemos a casa o antes de salir de la casa en la mañana, ponernos a hacer ejercicio, de verdad que hay que tener una voluntad y tener una firme creencia de que el ejercicio es salud y nos mantiene saludables para hacerlo. Yo llego de aquí a las 7 y media de la noche, como algo rápido, descanso media hora, una hora y comienzo a hacer ejercicio que ya Rubén le ha enseñado. Yo mismo le voy a enseñar dos o tres ejercicios aquí en esta oficina que yo hago entre paciente y paciente y que me mantienen en salud, activo y me mantienen con este deseo que ustedes ven y hablar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!